Es nuestro conocido y amigo Villa Corta. Villa Corta, ¿cumplimos de cuándo? ¿Cuándo cumplimos los 30? Yo mis cumpleaños... ¿Cuándo cumplimos los 30? Muy bien, me encanta eso. Vos sabés que mis cumpleaños fueron siempre como light. ¿Por qué? Porque siempre fueron en las vacaciones de verano. El 19 de enero. Soy de Capricornio. Así que siempre no estaban los compañeros. Así que, pero bueno, tratamos de pasar a lo mejor posible. Seguramente siempre en tu casa estuvo la torta, el chocolate. Sí, sí, sí. Cuando eras chico, ahora está el champán. El champán, a ver que cumplió los 31 y se le voy a poner champán. Ahí está. No, no sabés que hay un vino riojano. Vino riojano, sí, seguramente. Obviamente siempre algún vino riojano hay, ¿no? Y hablando de la rioja, te decía que me mandaban mensajes, quiero mandar un saludo al SUSPE, que es un organismo de juventud de la rioja, nos están escuchando por la web de la marca. Así que un saludo para Romina, para los chicos que están allí en la rioja capital, para el trabajo importantísimo que hacen junto al intendente Ricardo Quintela. Y obviamente un saludo al amigo José, que es el que comanda la juventud de la rioja. Un saludo, un saludo. No, inclusive recuerdo y también siempre les agradezco de que gracias a la gestión de ellos, hace dos años aproximadamente, estuve dando un curso de capacitación política, el cual ellos organizaron, y donde hubo un intercambio con la agrupación nuestra. Así que un agradecimiento también para Romina y todos los colaboradores. Bueno, lo estamos uniendo seguramente con la gente de la rioja y ya un día vamos a tener el gusto de conocerla de la rioja. Andamos a Chilecito ahí. Estuvimos tan cerca de Chilecito y Vallecito, ¡ay, qué lindo se iba a llegar! Vos vas a llegar seguramente, si Dios quiere, a ver que nos acompañe para llegar a la rioja y poder conocer esta linda gente que a través de este lindo medio que es la comunicación estemos en contacto. Tenemos que ir para la charla, Osvaldo. Siempre invitan a la gente para la charla. Siempre me dicen, vení con quien quieras. Vení con quien quieras. Así que están invitados formalmente a la charla, obviamente. Sí, seguramente. Vamos a tratar por todos los medios de estar en la charla. Pero soy muy loco de ir. Sería uno de los... Es como ir a Disney, ¿cierto? Para mí es uno de ir a la charla. ¡Qué lindo ir a la charla! Pasarme, pasarla ahí. Porque uno lo ha visto en los comentarios, en las películas y demás. Pero para mí son dos cosas que tengo pendientes. Una, principalmente mi país, la charla, y otra, Disney. ¿No? Usted me dice, grandote, vieja, 78 años. No, no, pero no, vieja que 78 años y vaya a ver a Donald, ¿cierto? No, no, pero eso quiere ver a Donald. Don, Aramique, ¿cierto? Y quiero ir a La Rioja también. Porque en La Rioja, aparte de La Rioja, tiene unos vinos. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Qué vino que tiene La Rioja! Yo te digo, Osvaldo, que los mejores vinos que he probado son en Cafayate, en Salta, y después en La Rioja, muy buenos vinos, ¿no? Muy buenos vinos. ¿Sabes por qué digo de los vinos y que son tan buenos, ¿cierto? Tan buenos y tan exquisitos. porque yo también lo he probado y ahí riquísimo como a ellos también Osvaldo le encanta el vino yo por ahí le he regalado vino neuquino y también les gusta ciertos vinos neuquinos así que no nos quedamos atrás con nuestras bodegas tenemos bastante variedad y la que tengo más cerca mejor de ese pateo impresionante ese pateo que hace Ortiz acá espectacular y vos sabés que con lo que decía recién Osvaldo de que tenés pendiente esto de Disney y la Chaya yo que he tenido la oportunidad de estar en muchas fiestas festivales del país siempre me decían andar la Chaya porque es distinto y demás y realmente lo he vivido y no tiene nada que ver con ninguna fiesta por eso siempre dicen venir y conocer a vos así que bueno está pendiente porque está pendiente ojalá ojalá podamos darle ese lujo cierto de ese gran lujo de llegar y ese gran gusto ¿no? de compartir yo que soy un familiar total lo estoy compartiendo sucio detrás de de esta pecera musical me está diciendo que sí y seguramente mi señor ya está preparando las valijas porque empieza a preparar pronto para poder salir y decir bueno la mascota se viene también con nosotros porque la mascota nuestra tiene un lugar especial en Neuquén que se llama que se llama la chata no tiene mucho por el momento el que se llama la chata no tiene mucho la chata no tiene mucho la chata no tiene mucho